El Teatro Cervantes de Málaga Bienvenidos al Teatro Cervantes de Málaga. Este concierto forma parte del European Music Gallery Festival, organizado por la EU, la Joven Orquesta de la Unión Europea. Está este concierto ubicado dentro de una serie de 24 conciertos y retransmisiones desde 19 países de la Unión Europea. Mi nombre es Diego Jaén, soy uno de los percusionistas de la orquesta. Debido a los protocolos de seguridad, no hay un programa de mano impreso para esta tarde, de modo que a continuación les resumiré brevemente las obras que se van a interpretar. Antes de ello, quería subrayar el hecho de que la orquesta de hoy está formada por 45 miembros del Laeuyo, todos ellos españoles bajo la batuta de Pablo Eras Casado. El programa contiene cuatro obras de cuatro compositores muy diferentes. El concierto dará comienzo con la marcha y canzona de Henry Purcell, pertenecientes a la música que compuso para los funerales de la reina Mary en la abadía de Westminster, en Londres, en 1695. Originariamente, esta música fue escrita para un cuarteto de trompetas de varas, un tipo de instrumento que posteriormente iba a evolucionar y dar lugar al trombón de varas moderno. La obra también se llevó al fin en un arreglo de Wendy Carlos para la banda sonora de la naranja mecánica, de Stanley Kubrick. Tras esta primera parada en Gran Bretaña, el programa nos lleva de un salto a 1942, en Estados Unidos, con la famosa fanfarria para el hombre común, de Aaron Copland. Escrita para grupo de metales y percusión y destinada a la Orquesta Sinfónica de Cincinnati, fue una de las 18 fanfarrías creadas como respuesta patriótica a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En tercer lugar, escucharemos las dos suites para orquesta de cámara, de Igor Stravinsky, ambas de cuatro movimientos o danzas, orquestadas unos 20 años antes de la fanfarria de Copland, entre 1921 y 1925. Stravinsky tomó como fuente dos colecciones de dúos para piano que había compuesto con fines didácticos, destinados para músicos jóvenes. Estas colecciones se remontan a 1915, cuando compuso tres obras fáciles, de las cuales La Polca es una caricatura de Sergei Yaguilev, empresario y creador de los ballets russes en París. Las otras dos están dedicadas a compositores contemporáneos del autor. La Marcha, para Alfredo Casella, y El Vals, para Eric Satie. En 1917 compuso las cinco obras restantes, incluyendo La Española y La Napolitana, inspiradas en sus viajes a ambos lugares. Las obras restantes son un andante y una balalaica, para abrir y cerrar la primera suite, y un galop para concluir la segunda. La última obra del programa es La Quinta Sinfonía en Do Menor de Ludwig van Beethoven, en conmemoración del 250 aniversario de su nacimiento. Fue compuesta entre 1804 y 1808, y consta de cuatro movimientos, alegro con brío, andante con moto, scherzo y alegro. Poco podemos añadir sobre una de las obras más conocidas de la historia de la música clásica, y una de las sinfonías más interpretadas. Al igual que las sinfonías heroica y pastoral, La Quinta también recibe un sobrenombre, Sinfonía del Destino, aunque en este caso no procedente del propio compositor. Los melómanos la conocen de memoria, y hasta quienes no han asistido nunca a un concierto de música clásica en su vida, son capaces de reconocer las primeras notas de esta sinfonía. Como dijo Leonard Bernstein, Beethoven rompió con todas las normas. Él poseía lo verdaderamente bueno, lo que viene del cielo, y el poder de hacerte llegar hasta el final y pensar que hay algo en este mundo que sí está bien. Les dejo con la resonancia de estas palabras y espero que disfruten de este concierto. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy buenas noches a todos. Primero que se me ocurre decir que es una inmensa alegría tenerlos aquí. Porque hace ya mucho tiempo que nosotros que somos músicos, hacemos música y es nuestra vida comunicar, hemos estado haciéndolo en casa, intentando de cualquier manera, y esta es la primera vez que tenemos, que esto le da sentido a nuestra vida, a todos los que han decidido estar aquí, estas noches aquí, a través de la música, poder comunicarnos y poder soñar y poder proyectarnos en lo mejor que podemos ser a través de la música. Con lo cual esto ya es un éxito y una pequeña victoria, estar aquí esta noche con ustedes. Y quería primero agradecer en esta victoria, en esta pequeña lucha que estamos haciendo entre todos, pues agradecer a Málaga, agradecer a este teatro, y en estos tiempos no es fácil, tenemos todavía que reivindicar lo que hacemos y tenemos que buscar la manera de entre todos hacer lo posible. Agradecer al teatro y agradecer a Málaga esta acogida de todos estos músicos que venimos de todo el mundo. Somos todos españoles, esta es la representación de los mejores músicos españoles en el mundo, los van a tener aquí en este escenario, pero vienen de todo el mundo, como decía, y estamos muy agradecidos. Diego ha leído las notas del programa de una manera estupenda y lo se ha explicado, pero es un programa hecho para esta ocasión, para esta circunstancia y para este sitio. en este momento empezar con esta música fúnebre de hace ya casi 400 años de Henry Parsel, es la música más austera y profunda que se puede dedicar a alguien que ha fallecido. Creo que es la manera en la que tenemos que empezar esta música dedicada a todo el mundo que no está aquí ya con nosotros después de esta situación. Y esta música de Parsel después nos lleva a Copland que decidió componer al margen de la circunstancia histórica del programa que se llama Fanfarria para el hombre común, más allá de ideologías, de religiones, de liturgias. Es una fanfarria dedicada a un hombre honesto, a un hombre sencillo, al hombre de la calle, al hombre anónimo. También nos parecía una buena combinación también como homenaje no solamente religioso sino también, digamos, pagano, por decirlo de alguna manera. Stravinsky no siempre es un compositor obligado de alguna manera, pero yo creo que en Málaga Stravinsky es el Picasso de la música. Y no hay dos figuras tan paralelas en la historia del arte. Yo creo que Picasso y Stravinsky. Stravinsky con cada nota que componía, cada... Ya verán ustedes esta colección de ocho piezas pequeñas, son ocho... Es un mosaico de impresiones, todo lo que tocaba lo hacía personal y lo hacía único y tenía un... Con cada trazo, al igual que el pintor malagueño, pues lo convertía en algo muy potente y muy particular con influencias de todo tipo en esta música. Hay música rusa, música de circo, música española y todo con un tinte sarcástico. Y terminar con la quinta de Beethoven, por supuesto que es una obra que nunca nos cansaremos de oír porque siempre es una obra revolucionaria y esto es muy importante, que la música sea no para simplemente acomodarnos, sino para agitarnos también, al hacernos pensar. Es una de las músicas más revolucionarias que existen. Es la sinfonía del destino, como ha dicho antes Diego, pero es de la fatalidad del destino. Este primer movimiento, estas primeras notas que todo el mundo conoce, ta, 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 es la fatalidad del destino, pero lo mejor de todo es que es un transcurso de la fatalidad al triunfo sobre la fatalidad. Empieza en do menor, acaba en do mayor y es una fanfarria a la vida y a la esperanza y a lo mejor que podemos esperar de nosotros mismos y de lo que tenemos por delante y este es el mensaje que queremos que quede. Muchas gracias. 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 Gracias.